Vamos a hablar de una actividad que ha tenido lugar esta mañana en Gijón, en las oficinas de NEA Master. Se ha tratado de un desayuno tecnológico. Ahora nos explicará el jefe de producto, de servicio y soluciones de NEA Master, Felipe Rivero, que nos escucha ya al otro lado del teléfono desde Cónica Minolta. Muy buenas, Felipe. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿en qué ha consistido este desayuno tecnológico y a quién iba dirigido? Bueno, este desayuno tecnológico organizado por NEA Master tiene su importancia, vamos a decir, radica en la gestión documental, que es una terminología que escuchamos muy a diario, pero que nos falta comunicarla de forma, vamos a decir, lo más llana posible, lo más abierta posible a las pymes, a las empresas. Tenemos que considerar que en España, nuestro tejido empresarial es dominado casi un 90% por las pymes. Y casi muy pocas veces las grandes empresas multinacionales se preocupan con posicionar sus servicios y sus soluciones para este mercado, que al fin y al cabo es el que mantiene que el país siga hacia adelante. Y por eso nosotros estamos muy preocupados con eso. Y esos invitados a este desayuno han sido empresas de los diversos mercados verticales, se puede decir, desde empresas cementeras, de empresas de ascensores, del mercado sanitario, hasta ONGs que han estado aquí escuchándonos. Y creo que el mensaje lo hemos sabido transmitir de una forma bastante amena, para que no tengamos miedo a mejorar esos procesos. Hay que mejorarlos, hay que automatizarlos lo máximo posible para poder ser competitivos. Y como sabemos que la competitividad es algo que está en la orden del día, como algo prioritario para las empresas, sean ellas públicas o privadas. ¿Y saben las empresas las ventajas de la gestión documental y saben en qué consiste? Sí, efectivamente, la mayor parte de las empresas desconocen las ventajas de la gestión documental. La mayor parte de las empresas posee un concepto muy básico de lo que significa la gestión documental. La gestión documental no puede ser considerada una simple digitalización de documentos y organizarlos en carpetas del Windows, ¿no? De nuestros sistemas operativos más comunes o de cualquier otro sistema operativo. La gestión documental es mucho más y tiene que ser vista, como dije anteriormente, como una mejora en los procesos internos de toda la empresa, a cualquier nivel. Sea una pyme, lógicamente, o sea una gran empresa. ¿Y qué es lo que más están demandando ahora las compañías? Las empresas, en términos generales, están demandando la mejora de esos procesos a través de la automatización, la reducción de sus costes, la facilidad de integración y implementación de nuevas soluciones. Vamos a hablar ahora sobre la seguridad documental. ¿Qué es exactamente y qué medidas debe tomar la empresa para conseguirla? Ese es un punto muy importante, el que tocas. En verdad, ha llamado mucho la atención en nuestro desayuno hablar de este tópico. La seguridad documental es un aspecto crítico y debe ser tomada en consideración por las empresas. Cónica Minolta y Nea Master poseen diversas soluciones en lo que a la seguridad documental se refiere. Desde la encriptación de los datos que se imprimen, escanean o fotocopian, como también sobre el mantenimiento de los accesos de quien imprime y qué se imprime. Porque nunca nos damos cuenta que a través del formato clásico de la información, que puede ser el papel, entre un 7 y un 15% existen en el mundo fugas de información a través de estos procesos, lo que es la impresión básica, un fax, solo normal. Las empresas tienen la imperiosa necesidad de implementar estas soluciones que permiten evitar esta fuga que he comentado anteriormente. Muchas empresas responsables no saben esta información. Casi el 20% de la información se filtra a través de estos medios. Felipe, ya que te tenemos al otro lado del teléfono, cuéntanos cuáles son las próximas tendencias del mercado en cuanto a la gestión documental. La consolidación de la misma pasa por dos tendencias muy importantes que casi todos nosotros hoy en día manejamos en términos personales, que es el cloud computing o la nube, lo que nosotros siempre conocemos como la nube, y la movilidad. Lo que quiero decir con esto, muy rápidamente, el cloud, porque permite que las empresas pymes, a través de minimizar costes de infraestructura, servidores y todo lo demás, puedan tener ese servicio directamente en el cloud, tener esa gestión documental que le permite automotrizar procesos, y la movilidad, que es muy importante. Vivimos en un mundo móvil, todo el mundo tiene un smartphone en términos generales, y más en las empresas, con lo cual necesitamos estar siempre ubicados en ese sentido y agilizar nuestros procesos de forma rápida, donde estemos y tengamos acceso a la información. La información es el principal bien que tenemos hoy en día. Bueno, pues cualquier empresa que nos esté escuchando, ya hacíamos referencia a las pymes, no solo a las grandes empresas, que quieran poner al día su gestión documental. Nea Master, por cierto, está en la calle Álava, número 80, aquí en Gijón, así que que se pongan en contacto con vosotros. Pues Felipe Ribeiro, jefe de proyecto de servicios y soluciones de Nea Master, muchísimas gracias por atendernos y un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido una excelente oportunidad que nos habéis brindado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.